¿Quieres hacer cinemáticas para Minecraft pero te quedan... así? Pues no te preocupes querido amigo que el día de hoy te voy a enseñar un pedazo de mod que puedes utilizar en tu Minecraft Pocket Edition y la versión de Windows, estamos hablando Bedrock en general, para que las cinematográficas ya no te queden tan feas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, para empezar vamos a estar viendo que el tipo de cinemáticas que vamos a tener el día de hoy van a verse de este estilo. Tal cual, mucho más profesionales, mucho mejor puestas, así que si quieres aprender vamos a empezar rápidamente con el mega tutorial del día de hoy. Bien chicos, como primer punto deben dirigirse a mi blog, esto ya lo conocen, básicamente deben descargarse el archivo que les dejo ahí. Aquí es un mod que van a poder instalarlo dentro de su Minecraft Pocket Edition y por supuesto en el Minecraft Bedrock versión Windows 10 o Windows 11. Y una vez que lo tenemos descargado bastaría solo con abrirlo con Minecraft y ya podríamos utilizarlo. Así que vamos a ver qué pasa después de que ya lo tenemos instalado. Bien chicos, una vez que ya lo tenemos instalado, básicamente nos va a estar apareciendo justamente en recursos globales en mis packs. Aquí está, Cinecam. Y lo que debemos hacer ahora es darle en jugar, crear un nuevo mundo, aquí está. Y vamos a hacer lo siguiente, mucha atención en esta parte, pack de comportamientos. Vamos a activar el Cinecam. Y vamos a asegurarnos que en pack de recursos, nos dirigimos aquí donde dice de tu propiedad. Le damos en el Cinecam. Vemos en los activos y verificamos que por supuesto en activo esté el Cinecam. Así que una vez que está en pack de comportamientos y pack de recursos, vamos a dirigirnos a experimentos. Vamos a activar absolutamente todo lo que tenemos aquí. Y una vez que ya está hecho esto, vamos a darle clic en crear. Bien chicos, y una vez que nos carga el mundo, lo que debemos hacer para que por supuesto nos funcione el Cinecam, primero es dirigirnos a Game Mode Espectador. Esto para que puedas hacer tomas mucho más cómodamente. Así que una vez que estamos en modo espectador, si te das cuenta puedes meterte debajo de la tierra, toda la cosa, vas a atravesar cositas. Pero bueno, aquí lo que debemos hacer para activar el Cinecam es abrir el chat y vamos a poner el signo de mayor que. Una vez que ponemos el signo de mayor que, vamos a escribir Cinecam seguido. Bueno, damos un espacio y ahí vamos a escribir Launch para que se abra de forma predeterminada. Una vez que está de forma predeterminada, vamos a empezar a mover nuestro mouse. O en el caso de que estemos en el celular, vamos a empezar a mover la vista del celular del juego como tal. Y los controles son exactamente los mismos, los mismos que tenemos en el mismo Minecraft. Así que una vez que nos empezamos a mover, vamos a notar que el movimiento es un poquito más fluido en cuestión de cámara. Porque si nosotros soltamos, se va a quedar un poquito más avanzando. Es decir, si yo voy hacia adelante y lo suelto ahora, si se dan cuenta avanza un poco más y después se detiene muy lentamente. Así que también podemos hacer otro tipo de configuraciones si nosotros queremos hacer tomas mucho más profesionales o lo que tú quieras. Lo que sí tengan cuidado en el modo espectador porque si llegan a bajarse de más, se les va a ver esto y se ve horrible. Así que tengan mucho cuidado, todo es cuestión de calcular y ver que salga todo increíblemente bien. Si se dan cuenta, aquí ya estoy haciendo una mega toma de una tortuga que está por supuesto con su pedazo de amiga. Entonces nos atraviesa la tortuga, nos damos la vuelta y vemos a las tortugas alejarse lentamente. Así que a ver, otras configuraciones que tenemos es poniendo Cinecam, Launch, pero si le ponemos por ejemplo en 0.25, esto va a afectar a la movilidad de la cámara. Si se dan cuenta, ahorita es mucho más rápido. Entonces eso depende de la velocidad que le pongamos. Por ejemplo, vamos a ponerle otro tipo de velocidad. 0.25 es lo más rápido como tal, ya nos dimos cuenta de eso. Vamos a ponerle en 1 a ver qué es lo que sucede porque aquí nos está diciendo que es el valor por defecto. Entonces si le ponemos en 1, sí, en 1 es la velocidad de cámara mucho más lenta prácticamente. Vamos también a ver otro comando que lo estuve utilizando. Para esto debemos poner otra vez Cinecam, Launch. Vamos a poner menos menos, no limit. Y acá vamos a escribir un número. Por ejemplo, podemos poner digamos 5. Yo voy a poner 5 y vamos a ver que la cámara empieza a moverse un poco más lento. De hecho, o sea, lo que hicimos aquí es cambiar las velocidades. El no limit todavía no tengo claro para qué funciona. Pero si quieren hacer tomas bastante lentas y que no se note que lo están haciendo prácticamente con su mano. Lo que yo les recomiendo es esto. Que lo pongan tan bajo que ahí se ve súper, súper bien. Entonces pueden dirigirse al agua, poquito a poco irse metiendo, sumergiendo. Pero bueno, pueden ir jugando con las velocidades en teoría. Que es lo propio, lo que deberían estar haciendo para poder controlar la cámara. Y simplemente si es que ya terminamos de hacer nuestra toma, vamos a escribir lo siguiente. Mayor que Cinecam Stop. Y una vez que ponemos Stop, ya regresamos al modo espectador. Vamos a poner Game Mode Creative. Y estamos, por supuesto, de nuevo aquí amigos. Ya tendríamos mucho mejor definidas nuestras tomas. De hecho, la toma de las tortugas seguramente la vean. Y van a decir, Dios mío, Haku. Esa toma está bastante increíble. Así que de esta forma amigos, ustedes pueden hacer sus tomas bastante brutales. Espero que les sirva muchísimo. Más que todo a la gente que utiliza Minecraft Bedrock. Y de mi parte sería hasta ahí. No olviden dejarle un gran like en el caso de que les haya servido. Suscríbanse, comenten y pásense a saludar por Twitch. Nos vemos en el próximo video y hasta mañana. Chau, chau. 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 Chau.